¿Odi sobuto? ¿Desde dónde? ¿Odi kaji? ¿Hasta dónde? ¿Odi eso? ¿De dónde? ¿Odi ro? ¿A dónde? ¿Onde buto? ¿Desde cuándo? ¿Onde kaji? ¿Hasta cuándo? ¿Onde kaji? ¿Para cuándo? ¿Núguna? ¿Sobre quién? ¿Núguna? ¿Con quién? ¿Núguna? ¿A quién? ¿Núguen? ¿De quién? ¿Núguna? ¿Contra quién? ¿Muose 관한? Sobre qué, de qué. ¿Muos으로? Con qué. ¿Muoharo? Para qué.